¡Eso que lo voy a pagar a la espera! ¡Oh! ¡Hay una rata ahí en el busto! ¡Este! 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 ¡Ese mismo rata culiada hermano! ¡Y se llama rata! ¡Y se llama rata hermano! ¡Y se llama rata! ¡Y se llama rata! ¡Eso yo lo voy a grabar! ¡Eso yo lo voy a grabar! ¡Y se llama rata!